La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas queridos amigos, amigas, Canal Málaga, Letras Mixtas, Libre de la Luces y hoy tengo entre mis manos un libro que a mí me ha sorprendido muchísimo, un libro además de mi queridísima amiga Inés María Guzmán, Ven a mi nido Jaikus y Senrius a nueve posturas taoístas. Bienvenida querida Inés. Hola, bien hallado. Inés, ¿cómo ha sido que yo conozco tu naturaleza y sé que eres una mujer valiente, que eres una mujer que ha construido su personalidad cultural y profesional desde lo poético con muchas hechuras, con fuerza abriéndote un espacio natural? ¿Cómo que ahora esto del taoísmo? ¿Por qué? Pues tiene su explicación, como todo en esta vida tiene su explicación. Pero, como sabes, que tú me has seguido desde siempre, desde que era un niño, yo era muy jovencita y tú un niño. Y sabes que mis títulos son, pues como por ejemplo, por la escala de Jacob, los 15 ángeles más importantes de la Biblia, más representativos, el águila en el tabernáculo, que no es religioso, pero que lo meten dentro del tema religioso porque es una historia que sucedió como 70 años después de morir Jesucristo. Pero bueno, ¿qué te digo yo? Hace tiempo que no sé de ti, dedicado a mi padre, del alma de los perros a mi perrita, poemas infantiles que hemos presentado contigo más de una vez, rima a rima, espejos de mi infancia. Entre lo infantil y las cosas de niña, de mi padre, las cosas religiosas. Había detrás de mí un poquito esa idea. Porque tú sabes que todo te llega. Todo. Todo te llega. Todo. Entonces, hace como ya como 10 años, una amiga, Carmen Ciudad, dijo que quería hacer un libro que se llamaba Libro de Almohada. Y entonces a mí me pidió unos poemas eróticos. Yo se los mandé, todavía los tiene, y están inéditos porque nunca los he leído ni los he publicado, unos cuentos poemas eróticos. Y le empezó a pedir a muchos poetas importantes, podría decir nombre de poetas importantes conocidos, no solo de Málaga, sino de todo el panorama literario, un libro que prometía, ¿no? Y un día estuvo en casa y vio unos dibujos de mi hermana Cristina, que es la que ilustra las nueve posturas de egoístas. Y entonces dijo, uy, qué bien dibuja tu hermana. Además tenía unas cosas de aire chino, japonés, vamos a decir, todo mezclado. Asiático. Asiático. Podía hacer tu hermana los dibujos. Bueno, pues mi hermana se puso a hacer los dibujos. Y entonces dije yo, ay, pues esto le pega que yo le haga un haiku a cada dibujo, un haiku erótico. Entonces era complicado. Y llamé a un señor que por desgracia ha muerto, que yo le llamaba el rey de los haiku, lo conocía de internet, y le dije si él quería hacer los haikus eróticos. Y entonces él me dijo, no, no, haiku eróticos no se pueden hacer. Digo, eso es bueno, ¿por qué no se pueden hacer haiku eróticos? Pues yo voy a intentarlo. Y hice un haiku para cada postura. ¿Qué hice más? Probé, pero vamos, iba a ir un haiku cada postura. Y se lo envié y me dijo, oiga, pues ha hecho usted haiku erótico. Aunque algunos son senyus. Bueno, muy bien, pues senyus. ¿Qué quiere decir que tiene un poquito más de que puede entrar un poco algo como si le dijéramos, como se llama, que no puede llevar metáforas tampoco? Porque es que el haiku la gente lo ve muy fácil. Tres versitos sin rimar. Mira, no son tres versitos sin rimar. No es una copla. No, no. El haiku tiene muchas más cosas. Y entre ellas, pues que no puede llevar metáforas. Y no puede rimar. Y además tiene que hablar de la naturaleza. Por eso el hombre dijo, no se pueden hacer poemas eróticos. Pero como yo dije, por ejemplo, ven a mi nido, pájaro de la noche, duerme en mi rama. ¿Yo qué estoy diciendo erótico? Natural. Estoy hablando de la naturaleza. Sí, señora. Muy bien. Entonces, claro, se me ocurrió eso. Mi amiga estuvo encantada. Y pasaron diez años, no publicó el libro. Le he ayudado, le he presentado editores. No lo ha hecho. Y entonces todo el mundo me decía, Inés, saca los haiku, saca los haiku, saca los haiku. Porque un día lo leí con un chico, a mano a mano, alguno. Y bueno, llegó a la universidad que me llamaron, que ha hecho unos haikos muy bonitos. Y mis amigas, saca los haiku. Y cuando esta editorial Elbo me dijo que me sacaba el libro como yo quería, que sí, de acuerdo, a todos nos gustan esas editoriales que todos conocemos. Pero ninguno me iba a hacer lo que ellos me han hecho. Pero la edición es preciosa. Exactamente. Te vamos a hacer lo que tú quieras con el libro. Virguería, de papel, de todo. Es que el libro es una virguería. Es una joya. Es un sustantivo muy bien utilizado para este libro. Además, perdona, no es que yo venga a hacer publicidad, que siempre lo hacemos. Pero es cierto que es un librito, es un librito que es para regalos. Sí. Porque tú le pones un lazo, un papel de celofán y un lazo, y es una caja de bombones. Sí, sí, sí. Aparte del contenido. De hecho, sobrinos míos y cuñados míos que nunca jamás se han interesado. Por la poesía, es que lo compro. Es de Madrid un sobrino mío que lo quiero a los editores, que lo quiero firmado. Los editores maravillosamente vienen a la casa, yo lo firmo, lo mandan. Yo encontré una editorial que eso es... Una caja de bombones. Que una caja de bombones son ellos. Que son ellos. Son ellos. Y claro, lo saqué. Y en vez de hacerle un haiku, me fui animando. Y en vez de uno a cada postura, pues lleva cinco a cada postura. Muy bien. Cuarenta y cinco haiku. Y como no quería que fuera un librito pequeño, pues ya sabes que van ahí unos escritos de Pedro Plaza, de María del Carmen Guzmán, de Lola Costa y de Antonio Aguilar, que son maravillosos. Hay que leérselos antes de leer los haiku, para saber con lo que se encuentra. Lo bonito de hacerte una entrevista, tú con tu experiencia, es que no tengo que decir nada, porque tú... Ay, por Dios, perdona, ¿eh? No te preocupes. No, 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 no. Todo lo contrario. Es que es maravilloso, porque tú sabes muy bien cómo funciona esto. Y cómo tienes que mostrar tu arte, que es maravilloso. Ay, muchas gracias. Así de agosto venía aquí. No, es divino, porque tú lo pones muy fácil para empezar. Y en segundo lugar, lo que estamos mostrando, en realidad, es una caja de bombones. Es que me da, es que me da. Escuchaste el libro, en este caso, que coincidimos en el Centro de la Letra, y me lo diste. Yo lo puse en mis redes sociales. Me parece una auténtica maravilla lo que has hecho. Eso me han dicho, la verdad, sinceramente. Me parece rompedor, provocador. Y nunca es tarde, nunca es tarde para descubrir en una creadora versos de estas características. Claro, eso es otra, comprende. Yo sé que he sorprendido. Y me dice mi hermana la mayor, ¿y qué valiente eres? Y le digo, sí, yo soy valiente, porque sé que va a sorprender que Inay María Guzmán, a tal altura, y después de todo lo dicho, de esos títulos, ¿no? Dice cómo va a sacar los haikos eróticos. Porque, claro, como me dice la otra amiga, es que si no ven los dibujos, no ve siquiera que los haikos sean eróticos. Pero, claro, están los dibujos, que aunque sean también muy suaves, es muy suave, muy delicado, pero se ve lo que es, ¿no? Sí, el libro se le puede tindar de erótico, pero es elegante. No, eso siempre, por favor, eso siempre. En la poesía yo procuro siempre la elegancia y la poesía, porque hasta en los poemas infantiles, que otros poetas escriben maravillosamente poemas infantiles, pero yo el toque que le doy a mis poemas infantiles es que no pierdan la poesía, que no sea solamente una cosa que rima, que también lo hago, mi amigo tiene un gato sin nombre y sin zapato, vale, muy bien, estupendo, pero luego la paloma por mi ventana se asoma, ¿no? Y cuando dice, ya se mueve, me conmueve, que abra un ojo y me mire de reojo, y haces el vuelo por el cielo y a su antojo. Hombre, un poco de poesía, aunque sea poesía infantil. Un poco has dicho, si hay ahí un mar de poesía, hija mía. Poesía para niños, pero poesía, no que rime y nada más. Pues lo mismo ahí. Sí, porque si rime nada más es un qué, un ripio. Eso, pero elegante y con poesía, intento, intento. Sí, a mí me gusta mucho la figura del tigre, y aquí dices, acecha al tigre si quiere devorarme, soy toda suya. Lo digo por mi, toda. ¿Eres toda de alguien? Bueno, mira, yo puedo ser toda de alguien, pero verás, ahí concretamente no soy de nada, ni del tigre, ni del mono, todos los animales que van ahí, no. Es muy interesante esto, explícalo. Ahí yo le pongo voz a la figura. Muy bien. Y yo puedo ponerle voz a un asesino, al demonio, o al ángel de la guarda, que de hecho se la he puesto también. Se la he puesto otras veces. ¿No? Y al demonio también. También. Entonces yo le pongo voz a las posturas. Luego ya, aparte, la vida íntima, claro, sale ahí algo. Algo tuyo sale. Siempre. Algo tuyo sale, como en una novela. Tú te inventas los personajes, pero algo tuyo hay. Pero estás hablando tú, sin ninguna duda. Claro, claro. ¿Cómo ha sido la convivencia a la hora de hacer las ilustraciones con tu hermana? Ah, maravillosa. Digo la convivencia artística. No, maravillosa porque, verás, ella cuando hizo los dibujos se los hizo a esta amiga. Y la amiga sí que le dijo, ahora con tinta china, ahora en color, ahora en blanco y negro, sube más las piernas, bájala. Pero cuando me llegaron a mí ya estaban listos, la verdad. Son maravillosos. Yo le dije, Cristina, tu dibujo ya van a salir. Ya están muchos años ahí los pobres escondidos. Y van a salir. Y ya está, y han salido, y han encantado, y la han celebrado muchísimo. Y bueno, porque mi hermana y yo no somos madrugadoras ninguna. Si no, la traigo yo para acá. Somos madrugadoras. Inés, ¿te queda algo por hacer? En poesía, me refiero. Una vez llegado a este libro. Porque este libro me ha parecido a mí, como que, como has explicado, lo has dejado entrever, que era como algo que tenías ahí guardado, que querías sacar, y lo has dejado entrever. Y cuando yo lo leí, me ha dado esa impresión. Bueno, sí. ¿Te quedan más cosas que tú quieras hacer? Es un libro que verdaderamente va a romper un poco la idea que los lectores y los compañeros poetas, Teníamos de ti. Los poetas, los poetos, los poetizos, los poetizas, todos, ¿no? Tienen una idea de mí un poquito, ¿no? Algunos, ¿no? Y porque ya te digo que todo nos llega. Y aunque yo escribiera El águila en el tabernáculo, que es un libro muy épico, que tengo cartas de poetas muy interesantes, donde me han dicho, porque hace ya, yo lo escribí en los años 80, ¿eh? El águila. Y me decían, pero tú, entonces estaba muy delgadita, era más jovencita, y me decían, pero tú cómo has tenido esa fuerza de ese poemario épico. He hecho poesía épica, he hecho poesía infantil, y he hecho poesía erótica, es verdad. Pero detrás, ya mismo, ya está en imprenta, sale otro. Muy bien, por eso quiero oírte. Sale otro. Y ese otro, según el prologuista, que Antonio Aguilar intenta sacar ahí a ver qué es lo que hay, y al final dice que no ama ni el amor, ni el seso, ni los ángeles, ni los niños. Ama la poesía. Muy bien. Y es verdad, ya está. Mientras ama la poesía y tenga ganas, algo saldrá. Tú sabes que yo amo la poesía, entre otras muchas razones, gracias a ti. Porque yo, cuando tenía muy pocos años, allá por los años, no sé, 93, 94, me acerqué por primera vez al Ateneo, que estaba en la Plaza del Obispo. Sí, es verdad. Y me recibió una señora maravillosa, vocal de poesía. No, en aquel entonces era vocal de juventud. Era vocal de poesía joven. De poesía joven, efectivamente. Me recibiste y me publicaste unos poemas sobre Alfonsina Storni. Qué bien, me encanta Alfonsina Storni, me encanta. Esa fue mi primera aproximación a lo público en la poesía y fue gracias a ti, hace ya un hilo témpore, pero gracias a ti. Mira, Paco, por eso me he dado yo cuenta que me hacía mayor, porque mucha gente decía, como no se ha ayudado tanto, me llevaste al Ateneo, me llevaste al Ateneo porque tú me hiciste. Y digo, yo no, pues que resulta que han sido 30 años, claro, sabes, más de 30, pero como vocal de poesía, 30 años, pues sí, la verdad, para mí es una satisfacción enorme haber podido echar una manilla a algunos poetas como tú. Pues yo te lo agradezco muchísimo y nunca se me olvidará eso que hiciste. Y además, precisamente te admiro por todo ese trabajo que has hecho tan ingente en la ciudad a favor de la cultura y desde el Ateneo de Málaga después de tanto tiempo. Estuvimos en ese libro, en ese homenaje, pero no está de más repetirlo muchísimas veces porque tenemos que ser muy agradecidos. Muchas gracias. Inés, vamos a acabar y vamos a acabar oyéndote a ti leer los versos que tú elijas. Bueno, vamos a ver. Os recuerdo que es Ben Aminido, editado en Elvo Editorial, de Doña Inés María Guzmán, cualquier cosa. Es un libro rompedor que os recomiendo. Yo ya me despido, nos vemos como siempre cada semana, gracias por todo, y vamos a cerrar el programa oyendo a Inés. Vamos a ver, a ver qué tal se me da esta improvisación de hoy. Porque los animales tienen mucho que ver en este libro, ¿no? Ahora me ha salido por aquí. Grulla con los cuellos unidos. Toda la noche cantó ausencia en la grulla su cuello eréctil. Es el primer, son cinco, ¿no? Es el siguiente. Y como un nudo, las grullas enlazadas, momento eterno. Dulce miradas, si me miras de frente, muero en tu cuello. Juncos al aire, se mecen enlazados, sello perfecto. Amor sellado con el lazo suave de nuestros cuellos. Muchas gracias, cariño. Gracias. 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 Gracias.